Si quieres tener tu propio servidor de Minecraft, entra a serverminer.com y consigue un 10% de descuento con el código MASI. Podrás crear tu propio mundo y pasártelo bien con tus amigos. ¡Suscríbete al canal! Por favor, no vengas a por mí. Me cago en ti, cerdito, que me estás ya disparando cositas. Así que ahora voy a ir a matarte si encuentro algo para pegar. Pues no, no tengo nada para pegar. Oye, pues qué bien, ¿no? Vale, a ver, a ver, a ver, a ver. Vamos, vamos a calmar. Nos toca hacerme una espada de madera cacosa porque es lo único que puedo hacer. Y voy a intentar subir ya porque, chicos, creo que va a venir el de al lado ya a por mí. ¡Ey! Vale, no ha venido nadie todavía. Perfecto. Vale, vamos a matar al señor de al lado que no tiene un cagao y me quedo con sus cosas. ¡Compañero! ¡Te hago el pro! ¡Pa, pa, 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 pa! ¡Te hago el pro! ¡Te hago el pro! ¡Adiós, compañero! Vale, perfecto. Gracias por tus cositas. Vale. Hoy estoy muy feliz porque ayer por fin hice directo un domingo después de muchísimo tiempo sin haber hecho directo. Y bueno, para sorpresa mía, pues le disteis un montón de apoyo a pesar de que hice el directo bastante pronto. Vale, lo hice a las 5 y media hora canaria. Que eso en Latinoamérica pues sería, yo que sé, a las 10 de la mañana o así. Y la verdad que lo disfruté un montón. Le disteis muchísimo, muchísimo amor. Con lo cual, de verdad, muchísimas gracias porque me habéis dado ganas de nuevo de hacer directito cuando pueda, los domingos, los sábados, los fin de semana, cuando sea, ¿sabes? Pero vamos, que me habéis dado ganas de volver a jugar en directo con vosotros. Así que bueno, vamos a ver qué tal salen estas partidas. Ya sabéis que vamos a tener que mantener esta King hasta el sábado. Y es que, tío, aquí la gente, en verdad, yo creo que me subestima un poco, ¿vale? Porque como soy un maldito Steve, dicen, meh, es un Steve, a este lo mato easy, pim, pam, pim, pam. Y luego, claro, se llevan una sorpresa muy épica, ¿no? Y es que llego yo por aquí y venga, a volar, primo, pom. Y cayó en un hueco, el tío tenía el cubo de agua preparado y todo, ¿sabes? Pero lo siento, compañero. Oye, quedamos tres, uno va full de mente y el otro va allá abajo, ¿sabes? Eh, compañero, que te tiro. No, pero, no, no me disparas a mí, dispara al otro. Dispara a ese señor, a ese, a ese de ahí, sí. A ese, ostras, espérate, no se mueve, ¿eh? Ese tío de ahí no se mueve, ¿eh? ¿Soy yo o lleva un poquito de hack en el Minecraft? ¡Míralo, míralo! Vaya hacker, vaya hacker, ese señor, madre mía, chaval. Va sin hacks, vale, a ver. Si ese hombre tiene hacks, va a ser muy complicado ganarle. Pero si va el full diamante, espérate, si va el full diamante a por él, espérate. Si gana el hacker el full diamante, ya me ganó el hack en la partida. Pero, si lo mata el otro, puedo yo llegar ahí al momento exacto para ganarla, ¿sabes? Entonces, voy a estar aquí. Eh, no, ha ganado el full diamante, vale. Ha ganado el full diamante, así que tengo que encontrar, chicos, una pechera de diamante, tío. O sea, solo me falta eso. Una pechera. Con eso soy feliz. Pechera. Dios mío, se han llevado todas las pecheras, tío. El tío que estaba aquí en el centro es muy listo, ¿eh? Este tío ha dicho, me llevo todo lo chetado. Bueno, es lo que haría yo también, ¿sabes? Ha dicho, me llevo todo lo chetado para que así el tío que venga no se lleve nada, ¿no? Fijaros, o sea, no hay nada en los cofres del centro. Sí, voy bien, pero esta pechera de hierro no me gusta. También se ha llevado hasta los cascos y todo, tío. Es que no tengo nada, tío. Vale, vamos a ver cómo vamos a matar a este hombre, ¿eh? ¡Señor! ¡Hola! ¡Adiós! Vale, mira, mira, mira. Mira cómo me la juego. Mira cómo me la juego. Mira cómo me la juego y no he hecho nada, pero he ganado. This is Steve. This is the power of noob. ¡Yeah! Pues nada, el Steve disfrazado de Platanuki se encuentra ya en la segunda partida. Esta vez he conseguido meterme en el mapa de template porque, chicos, sabéis que aquí por la mañana no hay mucho mapa para elegir. Y gracias a Dios, este se ha llenado bastante rápido, con lo cual tengo muchas ganas de jugar esta segunda partida. Por cierto, resulta que el señor de la anterior partida, ¿vale? El que se cayó solo al final, se asustó cuando yo me lancé porque como me reventé las piernas, el sonido, ¿vale? Le sorprendió y, claro, hizo... Y, claro, pues se cayó solito. Así que, bueno, no pasa nada, compañero, que es que lo explico por el chat. Y, claro, no se veía porque tenía el F1 puesto, pero el pobre señor, pues, mira, me dio un poquito de penica porque, yo qué sé, era buena persona, ¿sabes? Decima se petó al hacker y todo, pero, bueno, no pasa nada. Un saludo a todos como siempre y vamos a ver si consigo un par de bloques para hacer puente. Porque, chicos, solo me han tocado tres bloques de madera y con esto no hago ni medio puente. Vale, perfecto. Ya tengo ya suficiente. A ver, vale, este señor de aquí me está viniendo. ¡Copi, copi, copi! ¡Woo! ¡Bam! ¡Adiós! Perfecto, gracias por la tarta. Bueno, también no tengo hambre, pero gracias igualmente por la tarta, compañero. ¿Has dejado algo interesante? No. Bueno, no pasa nada. Me ha hecho el puente y con eso tengo más que suficiente. Vale, ahí están los típicos troles de Skyward, tío, que es en plan, uno se pone arriba escondido, luego el otro abajo que piensa que no hay nadie, pero si hay alguien... No sé, la típica gente de Skyward que digo yo, madre mía, vaya fauna tenemos aquí en Skyward, ¿sabes? Y, mira, encima me intenta tirar y todo. O sea, guau, chaval, guau, chaval, va, va, va a pillar, pero... Va a pillar a un nivel... Va a pillar a un nivel... Va a pillar a un nivel épico, ¿sabes? ¿Qué pasa? Copi, sí, sí. Es verdad, mira lo que tengo. ¡Pam! Mira lo que tengo. ¡Pam! Mira, mira, sí, cúbrete, cúbrete, amigo, cúbrete. Cúbrete, que te va a hacer falta cubrirte, ¿eh? Te va a hacer falta cubrirte. A ver, la cuestión es... Mmm... Va a haber un problema, y es que si yo voy a por el de arriba, el de abajo me va a matar. Pero no disparas a mí, que tienes a uno encima, me cago en... Que tienes a uno encima, melón. Mami... Ya empezamos, ya empezamos con la gente que no sabe. Tienes a uno encima y me estás pegando a mí. Es que yo no puedo ir... O sea, si voy por el de arriba, me va a matar el de abajo de mi entera, ¿vale? Si voy por el de abajo, cuando mate al de abajo, si es que consigo matarlo, me va a venir el de arriba. O sea, entonces ahora mismo estoy... ¿Qué hago? ¿Qué hago? O sea... Vale, ahí, ahí, ahí. Vale, perfecto. Vamos a ver, ¿eh? Copy, copy, copy. Vale, ahí está. Vale, con cuidado. Vale. ¡Vamos! Ahí está, me ha salido perfecta la jugada. Eso era lo que quería hacer. O sea, tal cual. O sea, tal cual me ha salido perfecta la jugada, ¿eh? Muy buena esa. Dios madre mía, o sea, por una vez en mi vida me sale algo bien, tío. Yo pienso algo y sale. O sea, madre mía, chaval. O sea, no seré yo aquí el estratega de Skyward. ¡Eh! ¡Tinges van! ¡Maldito! O sea, encima están haciendo Team y tienen skin de sida, ¿no? O sea, quedamos dos. Los Team van todo chetados. Sí, sí. Venga, veniros. No sé si el Team es Van, pero si es Van, decírbelo. Porque es que si no, los reporto. Es que no sé. Encima van... Van todo chetados. O sea, ¿qué hago? ¿Qué hago para matar yo a esos señores, tío? Bueno, confiar en mi pink canario. Lo único que puedo hacer. Vamos a ver, copy. Vale, vale. Vale. Ahí está. Toma por saco. Y queda este señor solo. Y va full diamante, ¿vale? Madre mía. Madre mía. No voy a poder hacer nada, ¿eh? Vale, vale. Con cuidado. No voy a hacer fotos. Señores del Team. Me cago en. Me cago en Team. Igual a Van. No. No, no, no. Ni fotos ni nada. O sea, Van, 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 Van. GG. Y bueno, qué mejor que jugar aquí una partilla en el mapa de Moorron para acabar con este grandísimo vídeo de Skyward con mi skin de Steve el Platanero. O sea, es que... No sé. No hay nada mejor que este mapa. Ahora mismo es el más rusher, en mi opinión, junto con Time, ¿vale? Porque es que, no sé. Aquí vas al centro. Ni siquiera tienes que hacer puente en el centro. Porque vas de una isla a otra ahí saltando en plan a lo epic. Y me mola un montón. Entonces vamos a ver si tenemos suerte aquí cogiendo cofres. Y vamos a ir directamente al centro para equiparnos con todas las cositas. ¿Por qué he pillado el casco de güero? Pues no lo sé. Ahí lo dejo en la caca. Porque ese casco no me sirve para nada en absoluto. Vale. Aquel hombre ya va muy chetado. Pero me queda uno por pillar aquí arriba. Así que vamos a ver si me toca una pechera. Unos patrón de diamante. O algo así. Interesante, ¿vale? El otro hombre no... ¡Oh! Ahí está. El otro hombre no ha subido. Como que se ha caído otra vez. Así que incluso ahora podría ir yo a por él. Porque tengo arco de poder. Y eso le va a reventar. Pero no tengo flechas. Vale. Ahí está el problema. No todo puede ser perfecto en la vida de un más. Y siempre tiene que fallar algo. Vale. Con cuidado no va a ser que este tío me tire o algo. Acá señor de allá. Vamos, vamos, vamos. Sí. Ahí. Dale. Perfecto. ¿Lo he tirado? Sí, lo he tirado. Vale. Perfecto. ¿Qué pasa, compi? Sí, sí. Ahora vas a flipar. ¿Sabes? Porque me centré en el otro. Pero ahora solo quedas tú vivo. Y voy a ir a por ti, chaval. A reventarte lo que viene siendo todo culito. Sí, sí. Ahora por listo. Por haberme tirado. O sea, por ser tan mala gente. ¿Eh? ¿A dónde va este hombre, tío? Eh, tú. ¿Qué haces? Que te muera. Nada, tío. Gracias, eh. Gracias. No sé por qué hace eso. Si le estoy yendo. Yo también tengo bolitas de nieve. ¿Sabes? No tengo agua. Pero bueno. Yo hago water drop con la piedra. Hago piedra drop. ¿Vale? Any problem, nigga. Vamos a pillar este cofre aquí. A ver si tengo un cubito de agua. Bueno, tengo uno de lava. También me vale. Pero como me peguen a mí ahí con el cubo también y me quemen, pues va a estar bien, ¿eh? O sea, va a estar bien la jugada. Vale, aquí en el centro tenemos a un señor que va tres cuartos. Tiene más armaduras que yo. A ver, aquí tenía un casco de mente y no lo había pillado. Me decía, mongolo, no pillaste el casco. No, 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 no. Vale, vale. Ahí está lo que os digo. O sea, es que pasa de un lado a otro simplemente, pues, poniendo un bloque. Incluso ni eso. O sea, pones el bloque simplemente por ponerlo. Porque no hace falta, ¿sabes? Venga, copy. Vale, vamos a ir a por este que tiene aquí la espada cheta. Bueno, tenía la espada cheta. Ya no tiene nada. Y ahora vamos a ir a por este otro. Copy, copy, copy. Copy, 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 copy. ¿What? No. Vaya, 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 vaya. Bueno, bueno, bueno. O sea, nadie dijo que la anterior partida fuera a ser la última, ¿eh? No, no, no. No es que yo le dije... No, 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 no. Bueno, es que... En verdad me he quedado con ganas de jugar más. Porque, oye, yo pensaba que iba a ganar esa partida. Lo tenía todo muy de cara. Pero el señor ese me troleó. Así que, bueno, no. No podía dejar el vídeo por ahí. Así que me he venido aquí al mapa de Time para intentar ganar esta partida. Así que vamos a ver si tenemos suerte. Y peto el culo aquí a todo el mundo, chaval. Vale, no tengo muchos bloques. Pero directamente voy a ir aquí a la isla de al lado. ¿El tío se ha pirao? ¿O qué pasa? Aquí no hay nadie, ¿no? O sea... ¡Hola! ¡Oh! Perfecto. Vale, cositas gratis. Vale, vale, muy bien, muy bien, muy bien. Vale, voy a equiparme aquí con esto. Ya voy full diamante. Vale, perfecto. Y ahora aquí debajo pues tenemos otro cofre extra. Por favor, dame bloque. No, no tiene bloque. Pero bueno, no pasa nada. También, hombre, si tengo una espada, pues mejor que mejor, ¿no? Porque con un pico de diamante aquí no gano la partida ni para atrás. Vamos a ver, compi. ¡Ay! Dios, se ha subido justo un bloque. Vale, no pasa nada. Ahora lo matamos ahí en plan normal y listo que listo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, tete? Sí, mira, mira. ¡Bam! Vale, ahí con cuidado. Le va a venir el otro por detrás. Pero yo de mientras aquí le pego y dale. Ah, tú que se te muere ya. Perfecto, vale. Cuidado. Vale, adiós, se murió. ¡Uy! Casi se muere. Vale, vale, no pasa nada porque ahora hago... Dame tu espada, dame tu espada. Ahí está. Gigi. Vale, por fin. Ya más si tiene espada, ya está tranquilo. Vale, en el centro no hay nadie, tío. Qué raro, tío. Vale, si es que quedamos tres, uno está allá. Espérate, si ese tío hace puente, le reviento, ¿eh? ¡Ahí va! ¡Bam! Madre mía, tú. Ya puedes dejar un like por esa kill. O sea, es que en verdad me la juego mucho, ¿eh? Me la juego mucho, pero a mí me mola jugármela tanto. ¡Copi! Venga, tú que se... Venga, ahí. Vale, le quitamos un poquito de vida. Vale, este tío tiene la espada cheta también. Y ahora para matarle y acabar con este señor hay que jugar un poco más táctico, ¿vale? Hay que jugar un poco más a los Willy porque me faltan tres corazones solo. Ahora vamos a... ¡What! ¡No, no! Es hacker, es hacker. Atentos al hack, ¿eh? Atentos al hack. ¡No! ¡Ay! Habrá que reportar a este señor. Pues nada, ¿qué le vamos a hacer? ¡Sí, sí! ¡Gigi! ¡Gigi! Oye, que se me ha petado el Minecraft, tío. Se me ha petado el maldito Minecraft. Pues nada, hemos matado a muchos señores. Nos ha matado un señor hacker. Ha sido un video muy gracioso. Así que me gustaría que dejarais como siempre un super likecito. Reportar a este señor luego en el foro porque se lo merece. Oye, por maldito hackerino. Nos vemos en el siguiente video. ¡Hasta tu manitos! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!